O, 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 o to'y viendo doble O, 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 o to'y viendo doble Que el vuelo quershow en Alfilin me tienen una novia andando con Krylin Me tienen maquinando por eso un vilin Me tienen sudando aunque me vea chillin, chillin O, 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 o estoy viendo doble Un amigo pa' acá, gente Ponce Y aquí todos somos hermanos boricuas y con eso los traje para que nos ayude a repartir agua y hielo. Eso se llama agradecer el agradecido al barrio. El primer micrófono que él cogió, lo cogió una noche galería aquí. No, el hielo, le podemos dar una bolsa sin el hielo. Dale. Viene otra, viene otra ronda. Valle 13. Valle 13. Presidente. Valle 13. Valle 13. Valle 13. Valle 13. Valle 13. Valle 14. Valle 14. Valle 14. Valle 14. Valle 15. 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 ¡No!